Inicia el 2018 ganando 100 mil dólares y el impulso a una carrera profesional por Estrella TV Participando en las audiciones de Tengo Talento, Mucho Talento en Modesto Si cantas, bailas o tienes alguna habilidad sorprendente Asiste el domingo 25 de febrero a la Huacana Night Club 101 East Glen Avenue a partir de las 9 de la mañana Para más información llama al 818-729-5487 Presentado por La Favorita Fecha límite para que te registres Lunes 12 de febrero No pierdas tu oportunidad Tengo Talento, Mucho Talento